penal, como la ley de extinción de dominio, que son el resultado del pronuncio de los ecuatorianos y ecuatorianas en la consulta popular. Solicito que el señor secretario me informe si se me escucha respecto a la intervención de la cual el señor presidente me ha permitido el uso de la palabra. Con su autorización, señor presidente, me permito informar, señor asambleísta, que se le escucha claro y fuerte. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente, señoras y señores, vicepresidenta y vicepresidentes, miembros del CAL, señoras y señores asambleístas, ciudadanía del Ecuador, que está pendiente y se encuentra acompañándonos en esta sesión. Debo agradecer, en nombre de la comisión, en primer lugar, al cuerpo administrativo y legislativo de la asamblea, que nos han permitido, por la celeridad del caso, la convocatoria a esta sesión a partir de la remisión de la documentación que corresponde al primer informe para el primer debate sobre estas delicadas, trascendentes e importantes funciones que nos encomendó a cinco asambleístas el Pleno de la Asamblea Nacional. Es para mí un honor poder intervenir esta noche en el Pleno de la Asamblea Nacional y presentar el informe para primer debate de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024, realizado después del ordenado en el pasado 21 de abril del 2024, cuando los ecuatorianos acudimos a las urnas y apoyamos la misma, porque estamos cansados de la delincuencia que azota a nuestra república y la inseguridad que lamentablemente nos tiene sometidos a todos los ecuatorianos con una trascendencia sin precedentes en nuestra historia y que ha incluso sido conocida a nivel internacional mostrándonos como un país de alto peligro en diferentes condiciones y circunstancias. La democracia no es solo un sistema de gobierno, es una forma de vida que implica la participación constante de los ecuatorianos. Es por ello que esta comisión, que fue aprobada por este, el Pleno de la nueva Asamblea Nacional con 88 votos a favor, comenzó a trabajar desde el día uno con el único fin de presentar un proyecto de ley que recoja las observaciones de académicos, gremios de abogados, jurisconsultos, especialistas, catedráticos y de diferentes estamentos públicos y de la sociedad civil. Quienes conocen la materia en discusión y la ciudadanía que anhela superar esta ola de inseguridad que nos tiene sometidos. Debo reconocer que si bien es cierto los cinco asambleístas que integramos esta comisión venimos de diferentes corrientes ideológicas, nuestro propósito en esta comisión ha sido, como debe ser, el país en primer lugar y evidentemente una efectiva, honesta y transparente participación democrática que nos ha permitido tener y tomar las decisiones más importantes para efectos de llevar adelante este primer producto que es el informe para primer debate. Como todos conocemos, el tiempo es un factor que nos ha puesto en serios apuros para efectos de poder darle viabilidad a la consulta popular que es el reflejo de la democracia y del pronunciamiento ciudadano a propósito de lo que pasamos. Sin embargo, desde nuestra comisión, conformada por los siguientes asambleístas, Lucía Pozo en calidad de vicepresidenta, Patricia Mendoza, Steven Ordóñez, Catalina Salazar, y quien habla como presidente que recibí el encargo en la primera sesión de tan honrosa y delicada función, nos hemos comprometido por la responsabilidad con nuestros hermanos ecuatorianos para sacar de conformidad al ordenado y dispuesto por el pleno de la Asamblea Nacional en un tiempo menor a los 45 días. Es así que inmediatamente después de la primera sesión y después de que el CAL procedió a calificar los proyectos de ley remitidos como corresponde por el presidente de la República, procedimos a aprobar un plan de trabajo que fue arduamente debatido para analizar estos proyectos, así como las observaciones recibidas de diversos sectores de la sociedad civil que fue una consecuencia de aquel plan de trabajo en donde trabajamos conjuntamente los cinco asambleístas con nuestros correspondientes asesores a quien también les genero un reconocimiento a partir de su tributo cívico para poder llevar adelante el encargo en esta comisión. Debo reconocer también y agradecer en nombre de la comisión como lo he manifestado siempre debido a que hemos realizado un trabajo conjunto en el cual la participación democrática y de ideas ha sido una constante a quienes estuvieron presentes en las convocatorias de socialización dentro del proceso del que me he referido en el plan de trabajo. Y es así que me permito mencionarlos a quienes invitamos y algunos de ellos casi en su gran mayoría que nos acompañaron para que con su valioso aporte procedieran evidentemente alimentar este importante proceso democrático y sobre todo estos importantes ideales y anhelos del pueblo ecuatoriano que frente a las condiciones que nos encontramos tuvo un pronunciamiento mayoritario y contundente en el resultado de la consulta popular a la cual evidentemente como ecuatorianos estamos dispuestos a defender particularmente para poder llevar adelante estas políticas necesarias que como herramientas jurídicas se aportarán y brindarán a la función judicial y a los operadores de justicia así como a las fuerzas del orden para luchar contra la inseguridad la delincuencia organizada y cualquier otra forma de delitos que tiene nuestro país sometido en esta inseguridad. Agradezco así al doctor Paolo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha al abogado Jorge Llanes, presidente del Colegio de Abogados del Guayas quien participó por intermedio de un delegado al abogado Adolfo Castro, presidente del Colegio de Abogados de Manaví al abogado Marco Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví experto y docente universitario al abogado a la abogada Yorqui Reina, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo experta y docente universitario al doctor Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil al ingeniero Luis Santiago Quirós, rector de la Universidad Técnica de Manaví al magíster Leopoldo Zavala, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil al doctor Santiago Velázquez, decano de la Facultad de Derecho Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo al doctor Álvaro Galindo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas al magíster Mario Cuy, director ejecutivo de posgrado y educación continua de la Universidad Tecotec al especialista Jaime Alarcón, rector de la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo a Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad Espíritu Santo a Pamela Aguirre, docente universitaria y especialista en derecho constitucional a Paul Córdoba, docente universitario a Daniel Pontón, experto y docente universitario de la misma manera, es necesario resaltar la presencia de distintas autoridades de las diferentes funciones del Estado que han aportado observaciones para la construcción de este primer informe que es puesto en conocimiento de ustedes dentro de ellos, las siguientes autoridades la doctora Diana Salazar, en calidad fiscal general del Estado delegados del Consejo de la Judicatura debidamente, delegados para el tema por el doctor Álvaro Román en su calidad de presidente delegados de la Procuraduría General del Estado delegados por su titular al señor Contralor General del Estado que participó presencialmente y encargó la disertación de un importante aporte a su directora nacional jurídica al defensor del pueblo quien nos acompañó presencialmente y pudo aportar importantes ideas para enriquecer este informe y poder proceder a realizar las correspondientes observaciones para la alimentación del mismo también debo indicar que fueron invitados para la tercera ronda de socialización ministros de Estados así como importantes autoridades como el director de la UAFE y otras instituciones como Inmobiliar que guardan relación directa al proceso de inclusión de estas reformas que fueron destinadas por el presidente de la República a partir de la consecuencia democrática de la consulta popular para que brindaran sus observaciones y cuál era la participación de esas autoridades a propósito de esta importante situación que vive el país y que es canalizada por el primer poder del Estado que es la autoridad legislativa sin embargo no todos comparecieron y quienes comparecieron enviaron a sus correspondientes delegados este encargo para nosotros es de trascendental importancia y evidentemente nosotros hemos determinado por la naturaleza plasmar en reformas del código orgánico integral penal y la ley de extinción de dominio lo aprobado por el pueblo ecuatoriano es decir por el soberano como resultado de este trabajo la comisión ha elaborado un proyecto de ley que recoge las principales preocupaciones de la ciudadanía expresadas en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 y es así que determinamos lo siguiente y solicito por favor al personal de las del ente administrativo de carácter informático y de TIC que procedan a reflejar las las láminas que oportunamente generamos para efectos de poder darle didáctica a esta presentación por lo cual señor presidente le solicito que por su autoridad se le señale al personal de TIC que procedan a reflejar las correspondientes láminas entregadas a dicha dirección estamos escuchando la intervención del asambleísta Carlos Vera Mora quien es presidente de la comisión ocasional especializada multipartidista que desarrolló el análisis de estas preguntas de la consulta popular que están relacionadas con las reformas al código orgánico integral penal y a la ley de extinción de motivo que es parte de este análisis que una vez que termine su intervención corresponderá el debate en el pleno del parlamento ecuatoriano en este primer análisis tiene como objetivos la dosimetría de las penas régimen semiabierto garantías penitenciarias tipificación del delito de tenencia y porte de armas expresados con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los resultados de la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024 fortalecer la democracia y la participación ciudadana combatir la corrupción y la delincuencia en cualquiera de sus formas proteger los derechos de la naturaleza estas fueron las principales observaciones dadas por parte de distintos actores que se involucran en la construcción de este proyecto normativo el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024 está compuesta por 24 artículos dos disposiciones transitorias que a su vez para su mejor comprensión han sido divididas en títulos y capítulos es decir reformas al código integral penal y a la ley orgánica de extinción de dominios en cuanto a las reformas del código orgánico integral penal que engloban las preguntas dos tres cuatro y cinco versan sobre el incremento de penas en delitos considerados graves que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de sus penas dentro de los centros de rehabilitación social en determinados delitos la tipificación del delito de tenencia o porte de armas municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas armadas o la policía nacional y el destino de las armas utilizadas en actos ilícitos y que las mismas pasen a poder de las fuerzas del orden señoras y señores asambleístas en este momento histórico para nuestro país tenemos la oportunidad de demostrar al pueblo ecuatoriano que estamos a la altura de las circunstancias les hago un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para aprobar este proyecto de ley que corresponde a las necesidades aspiraciones y anhelos de la ciudadanía pero principalmente que ha sido expresado en el plebiscito correspondiente como una consecuencia democrática en la comparecencia a las urnas del pueblo ecuatoriano en la fecha que se preveyó su convocatoria para la consulta popular es importante destacar e insisto en agradecer a mis cuatro compañeros que me acompañaron en la comisión a Lucía a Catalina a Steven y a Patricia quienes fueron un aporte fundamental de ideas de compromiso de perseverancia y de respaldo no a esta presidencia sino al encargo que nos hizo a todos la asamblea nacional y que a su vez representamos de forma democrática la consecuencia de la voluntad popular en cada una de nuestras representaciones en la respectiva curul para mí ha sido un honor y un privilegio servir en esta comisión no como presidente sino como un ciudadano más porque al igual que millones de ecuatorianos me fundo en las aspiraciones que tenemos todos de sacar el país adelante no desde el punto de vista del cálculo político sino con aspiración más sana que tiene el anhelo de la ciudadanía que es salir adelante en progreso y bienestar pero particularmente con seguridad seguridad que debe empezar evidentemente dentro de la aspiración que no significa solamente tener acceso a una seguridad visibilizada por las fuerzas del orden sino el poder transitar libremente por las calles con la aspiración más libertaria que tenemos los ecuatorianos y a la cual estuvimos acostumbrados durante siglos desde nuestro nacimiento desde nuestra república pero hoy evidentemente después de todo un país republicano lleno de paz y anhelos de progreso bienestar y libertad estamos viviendo posiblemente el momento histórico más oscuro de nuestra provincia de nuestro país en donde evidentemente la inseguridad nos está ahogando nos está asfixiando pero depende de nosotros mismos salir y sacar adelante a nuestro país y esta la nueva asamblea que de manera democrática y comprometida con los anhelos ciudadanos ha demostrado desprendimiento con el único objetivo de representar a la altura a nuestros mandantes y de sacar al país adelante no en conveniencias sino en acuerdos legítimos lícitos que guardan relación a las necesidades del pueblo aspiro y aspiro en nombre de mis cuatro compañeros no ser la excepción porque este informe que es una consecuencia de un trabajo permanente al cual nos hemos comprometido no es otra cosa que el comportamiento de respaldo que le debemos de dar esta vez nuevamente a la ciudadanía porque quien se pronunció por la por lucha en contra de la inseguridad y por el progreso en libertad con seguridad fueron nuestros hermanos ecuatorianos quienes nos ven y evidentemente aspiran de nosotros que seamos consecuentes con ese resultado nosotros no hemos hecho otro cálculo que no sea esa la necesidad del pueblo y la ciudadanía y en esta comisión hemos trabajado evidentemente desde el punto de vista jurídico pero con el compromiso fraterno y comprometido valga la redundancia del pueblo ecuatoriano para brindarle y devolverle su seguridad la seguridad tan anhelada que ahorita evidentemente es una lejana posibilidad que nos tiene sometidos posiblemente en la peor crisis de la historia señoras y señores asambleístas pueblo ecuatoriano que está vigilándonos comprometidos con el progreso también de nuestro pueblo aquí estamos sus representantes sus asambleístas representados en la diversidad ideológica de nuestras bancadas pero que hoy daremos nuevamente una muestra de madurez política y principalmente de la prioridad más importante que tenemos que es servirlos a ustedes y generar desde aquí desde el pleno de la asamblea nacional la generación de leyes dentro de nuestra capacidad legislativa que aporten para su bienestar muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos y a todas señores asambleístas buenas noches el asambleísta carlos vera mora presidente de la comisión ocasional multipartidista especializada en el análisis y y y y Gracias.